Más como el tú Si a un árbol tiene muchas hojas en las ramas, pocas raíces probablemente tendrá una manera débil y vivirá poco tiempo, pero si echas muchas raíces y añades retoños con mayor lentitud, probablemente que tenga una larga vida y sea resistente a las tentaciones y a las presiones. Las personas que organizan pueden ser como los árboles, la carrera hacia el éxito es emocionante, pero todo lo que haga rotar retoños con mayor rapidez que echar raíces será frágil y estará en peligro de romperse o caer o morir. Jesús usa una analogía similar en su parábola del sembrador. Las personas que oyen la palabra y reciben con gozo son como las semillas plantadas en los pedregales, brotan rápidamente, pero solo perduran por un poco tiempo, porque no tienen raíces. Las raíces no son bonitas, pero son la fuente de nuestra fortaleza. Si nuestras raíces llegan a lo profundo en el conocimiento de Dios y nuestras vidas están escondidas con Cristo, seremos fuertes, resistentes en la placa y tendremos mayores probabilidades de sobrevivir a las tormentas de la adversidad. ¿Cuán profundas son tus raíces? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuán profundas son tus raíces? Las raíces de la estabilidad provienen de estar bien cimentados en la palabra de Dios y en la oración. ¿A ti te gusta orar? ¿Te gusta leer la Biblia? Pues bueno, este fue nuestro Pan Diario. Que pases una excelente mañana. Nuestro Pan Diario es una producción de Hermanos Miranda García. Cubito TV es una televisora cristiana transmitiendo para todo el mundo, con el propósito de llevar el mensaje a todo el mundo. Cubito TV, el canal en gozo.